Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal, por acá hablamos del mercado brusátil, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado brusátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video quiero compartir con ustedes un análisis técnico y de estructura de mercado de SoFi Technologies, de Tesla y de Palantir. Tres acciones que yo sé que a la mayoría de ustedes les fascina. ¿Qué está ocurriendo con estas compañías? Los gráficos técnicos siguen luciendo bastante bien porque están en una tendencia al alza, pero los vendedores han empezado a hacer un poquito de progreso acá. ¿Será que vienen precios más bajos para estas acciones? ¿O será que simplemente se trata de un pequeño pullback en una tendencia al alza y que por consiguiente vamos a seguir observando precios más altos para estas acciones? Así que sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez con el contenido de este video. Les recuerdo, ustedes saben que yo estoy transmitiendo en vivo para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel durante todas las sesiones de bolsa. Así que el contenido que yo les ofrezco acá cuando puedo grabarles video está 100% improvisado. No tengo tiempo de preparar absolutamente nada, así que si notan alguna imprecisión por aquí y por allá, les ruego me sepan disculpar. Quería grabarles un video el día de ayer, se me presentó un problema por acá en casa, así que me resultó imposible. Así que bueno, acaba el video del día de hoy. Quería empezar como de costumbre compartiendo con ustedes parte del trabajo que estamos haciendo en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Hoy tuvimos un día muy movido, ustedes ya vieron lo que pasó, los índices cerraron todos a la baja, los 11 sectores del S&P 500 retrocedieron. Mañana, por cierto, vale la pena destacar que el análisis que yo voy a compartir con ustedes en este momento es un análisis, digamos, neutro de técnico y de estructura de mercado. Mañana a las 8 y media de la mañana se va a presentar el reporte de empleos del mes de junio. Ese reporte de empleos podría generar volatilidad, es un reporte muy importante, macroeconómico. Por cierto, para los miembros de nuestra comunidad recuerden que mañana no vamos a publicar listas de seguimiento y que vamos a iniciar nuestro acostumbrado live durante toda la sesión de bolsa a las 8 y 20 de la mañana más temprano, de modo tal que podamos abarcar la publicación de ese reporte y luego poder trazar un plan de trading juntos de cara a la sesión de bolsa. Esto que ustedes observan por acá vendría siendo mi portal de Patreon. Como les acabo de comentar, fue una sesión de bolsa muy, pero muy ajetreada. Ayer no fue tanto, yo yo únicamente cerré un trade con Ila y Lili y yo por acá publico mis alertas de trades en tiempo real. Bueno, fíjense, ayer cerca del cierre de la sesión de bolsa, compramos ocho colapses del S-Triple Q. Este vendría siendo, digamos, un producto leverage que vende en corto a el Triple Q, que vendría siendo el Nasdaq 100. Así que por acá yo compré ocho cols de S-Triple Q. Es decir, esta fue una apuesta en contra del Nasdaq 100, en contra del Triple Q. ¿Y qué les cuento? Ustedes ya vieron lo que ocurrió. Básicamente, digamos, los futuros de los índices se desplomaron en el transcurso de la noche. Así que tan pronto como abrió la sesión de bolsa, decidimos cerrar estos calls. Yo cerré estos ocho calls del S-Triple Q, asegurando una ganancia temprano. Tan pronto como abrió la sesión de bolsa, de 380 dólares, muchos miembros de nuestra comunidad me siguieron en este trade. Abrí una posición, ustedes lo pueden observar por acá, abrí una posición en contra de Carvana, compré puts de Carvana. Este trade salió bien inicialmente. En este momento tengo una pequeña pérdida por acá con estos puts. Estos puts vencen en noviembre, etc. Yo no cerré el trade, pero muchos miembros de nuestra comunidad sí lo cerraron y obtuvieron una ganancia de casi 60, 70% con estos puts de Carvana. Yo creo que Carvana tiene una cita con precios más bajos. Así que este trade lo tengo en este momento abierto con una pequeña pérdida no realizada. Fíjense, el día de hoy también compré collactions de el Triple Q. Por acá lo pueden observar, que vencían el 28 de julio, etc. Y este trade lo pude cerrar muy rápidamente el día de hoy, asegurando una ganancia. Por acá les voy a mostrar. Acá lo pueden observar. Acá está. Acabo de cerrar los dos collals del Triple Q que compré esta mañana. Aseguro una ganancia de 117 dólares. Este fue un primer day trade que tomamos al alza con el Triple Q. Los mercados estaban retrocediendo y yo le venía comentando a nuestra comunidad en el medio de nuestra sesión de bolsa en vivo. Les decía, creo que los bulls, los alcistas, están buscando un low, un pivot inferior y luego van a subir. Y fue exactamente lo que ocurrió. Es tan así que fue lo que ocurrió que yo había comprado puts del SPY la semana pasada que vencían en septiembre y lo cerré el día de hoy con una ganancia de 87 dólares. Ya yo les voy a mostrar a ustedes los screenshots de estos trades. Con este trade específicamente, yo hago hedge, que yo compro posiciones de protección cuando tengo posiciones al alza. Con estos puts del SPY que yo compré la semana pasada, el día de ayer, tenía una pérdida de casi 1.300 dólares y surprise, surprise, hoy terminé cerrando esta posición con una ganancia de 87 dólares debido a que tenía valor extrínseco. Estos puts vencían en septiembre. Cerré esta posición, le comenté a la comunidad, es un poquito riesgoso lo que voy a hacer. Cierro los puts, creo que el SPY va a subir y me voy a quedar únicamente con los calls del Triple Q que les acabo de mostrar y fue exactamente lo que ocurrió. Por acá tuvimos una buena lectura de la sesión de bolsa. Ustedes saben que yo soy un inversor a largo plazo en Tesla, etcétera. Esto es muy, muy, muy cómico. Les voy a mostrar ahora una posición que cerré el día de hoy en Tesla con 600 dólares de ganancia, que esto fue de carambola. Yo no tenía pensado cerrar esta posición tan rápido, pero Tesla ha subido tanto en los últimos dos meses que me vi forzado a cerrar este trade. Ya les voy a explicar en qué consiste todo esto. Bueno, por acá les sigo mostrando. Volvimos a comprar call options del Triple Q. Esto es una estrategia alcista. Se dan cuenta como nosotros en nuestra comunidad tomamos trades al alza y a la baja. Entonces cerramos la primera tanda de calls que compramos. El S&P 500 pudo saltar por arriba de 4400 puntos. Se empezó a consolidar por arriba de esa área y volvimos a comprar calls del Triple Q que terminamos cerrando con una ganancia de 138 dólares. Un día muy movido en nuestra comunidad. Por acá tenemos el primer day trade que tomamos con call options del Triple Q. Por acá pueden observar una ganancia de 117 dólares. Luego, por acá tenemos la segunda tanda de call options del Triple Q. Aquí yo obtuve una ganancia de 138 dólares. Y miren esto. Yo había decidido, en abril de este año, había decidido abrir una posición de dollar cost average en Tesla. Yo esto lo hago con Bitcoin, lo hago con Ethereum. ¿En qué consiste eso? Básicamente yo compro 300 dólares de Bitcoin e Ethereum como quiera que esté el precio. Pensando en el largo plazo. ¿Qué ocurre? Aquí pueden ver la fecha. El 20 de abril compro o invierto 300 dólares en Tesla. Básicamente un precio promedio de 165 dólares. Y luego el 12 de mayo vuelvo a hacer lo mismo. Compro o invierto 300 dólares en acciones de Tesla. Y por acá tenía un precio promedio de aproximadamente 160 y tantos dólares. Y Tesla ha subido tanto. La idea mía cuál era con esta posición. Era que Tesla siguiese retrocediendo 150 o se consolidara de repente 170, 180 dólares durante X cantidad de tiempo para yo seguir comprando todos los meses 300 dólares. Ustedes saben que yo en este momento tengo una posición de 280 acciones en Tesla con un precio promedio muy bajo de aproximadamente 80, 90 dólares. Bueno, ¿qué ocurrió? Tesla no ha parado de subir. Sube, sube, sube. Y el día de hoy me vi con una ganancia de 610 dólares. 610 dólares en dos meses nada más. Tuve que cerrar esta posición de modo tal que invertí 600 dólares y la terminó cerrando obteniendo un pago de 1,210 dólares. Por aquí obtuve una ganancia de 610 dólares. Esto fue, la idea mía, les reitero, era seguir comprando Tesla cada mes, todos los meses, 300 dólares. Pero ha subido mucho. La evaluación se ha apreciado demasiado. Tengo dudas en relación al Automotive's Margin en relación al próximo reporte de earnings. Así que preferí asegurar esta ganancia por acá. Por acá pueden observar los call options del SQQ. Este vendría siendo, como les acabo de comentar, un ETF que hace lo contrario a lo que hace el Nasdaq 100, que esto fue un golazo. Lo compramos ayer. Abrimos esta posición. Yo compré 8 call options ayer antes de que cerrara la sesión de bolsa y hoy lo cerré con una ganancia, lo que abrió la sesión de bolsa, con una ganancia de 380 dólares. Y ya por último, este fue el put del S&P, del SPY, que les acabo de comentar, que ayer tenía una pérdida de 1300 dólares. Teníamos valor extrínseco y hoy, tanto mi persona como muchos miembros de nuestra comunidad pudimos cerrar este trade con una ganancia de 88 dólares. Como ustedes pueden ver, nosotros en nuestra comunidad estamos tomando trades al alza y a la baja. Bueno, vamos a revisar ahora por acá SoFi Technologies. ¿Qué ocurrió por acá? Hoy retrocede un 3.34% cierra su cotización en bolsa a 8 dólares con 10 céntimos. Miren, a nivel técnico, esta es una tendencia al alza. Los vendedores, es decir, los bajistas de SoFi han estado haciendo un progreso por acá importante. Sin embargo, todavía podemos apreciar una línea de promedio de 200 días en posición de semiascenso y una línea de promedio de 100 días en posición de ascenso. Así que todavía estamos en presencia de una tendencia al alza. Sin embargo, ustedes pueden observar por acá, como ya podemos observar lo que llamamos en inglés un lower high, un alto bajo. Y también tenemos una línea de promedio de 5 días que vendría siendo esta línea, digamos, blanca que ustedes observaron por acá, que está empezando a reflejar una posición de declive. Si nosotros revisamos la estructura de mercado de SoFi, la demanda y el suministro, ¿qué podemos apreciar por acá? Noten ustedes cómo la demanda y el suministro de SoFi, recuerden que en la parte de arriba de este gráfico ustedes pueden observar la demanda, en la parte inferior pueden observar el suministro, es decir, demanda a compradores, suministro a vendedores. Noten ustedes cómo la demanda a los compradores colapsaron. Eso se tradujo en el pullback, en el retroceso que acabamos de ver de SoFi y el suministro explotó muy por arriba de la demanda. Esto lo podemos cotejar con el gráfico técnico. Miren ustedes, SoFi ha retrocedido desde que alcanzó su precio más alto de las últimas 52 semanas a 10 dólares con 22 céntimos. Al día de hoy ha retrocedido casi un 23 por ciento. Ahora bien, tenemos un pequeño repunte, perdón, esta no es la imagen. Tenemos un pequeño repunte de bastante apreciable, digamos un pequeño, tenemos un repunte aceptable de la demanda, pero la demanda sigue estando por debajo del suministro y el suministro sigue estando por arriba del promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que en gráficos menores los vendedores están tomando control de SoFi. Ahora bien, en términos prácticos, ¿qué podría estar ocurriendo el día de mañana o en los próximos días? Hay un área muy importante por acá que los alcistas de SoFi, los bulls, tendrían que recuperar, que serían los 8 dólares con 25 céntimos. 8 dólares con 25 céntimos se trata de un área previa de resistencia de inicios de febrero. Ustedes saben que las áreas previas de resistencia pasan a actuar como soporte, pero como tenemos en este momento SoFi por debajo precisamente de esta área de los 8 dólares con 20 céntimos, es un área previa de resistencia que nuevamente podría estar actuando como tal. Si los alcistas de SoFi pueden saltar por arriba de 8 dólares con 20, vamos a poner 8 dólares con 30 céntimos y pueden consolidarse por arriba de esa área. Tenemos dos gaps potenciales al alza que se podrían llenar. El primero, hasta 8 dólares con 80 céntimos. Este es un área previa de resistencia de mediados de junio y hay otro gap adicional al alza hasta 9 dólares con 42 céntimos. Si se pudiese tomar un trade con SoFi de 8 dólares con 30 céntimos hasta 8 dólares con 80 céntimos, estamos hablando de una ganancia de un 5% o hasta este otro gap al alza, 9 dólares con 40 céntimos, estamos hablando de una ganancia de 11%. Estamos hablando de muy buenos trades. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si los alcistas de SoFi fallan en romper esta resistencia previa, cerca de 8 dólares con 30 céntimos y siguen retrocediendo, en ese caso, esta acción podría estar visitando 7 dólares con 70 céntimos, que se trata de una área previa de soporte del 23 de junio. Si se llegan a romper los 7 dólares con 70 céntimos, todavía SoFi estaría por arriba de la línea de promedio de 100 días y de 200 días, pero esto estaría implicando que la línea de promedio de 5 días estaría declinando aún más, lo cual sería una muy mala señal. Si SoFi rompe este soporte de 7 dólares con 70 céntimos, podría ser una candidata para venta en corto. Por cierto, este pasado día lunes hice un live stream con nuestra comunidad del Bilingual y escuché una entrevista con el CEO de SoFi. Estaba hablando en relación a este tema de los préstamos estudiantiles que se van a reanudar. El pago de estos préstamos estudiantiles se va a reanudar ahora en el mes de agosto y él decía que esa era una buena noticia para SoFi porque ellos consideran que tienen por allí digamos un mercado al cual van a poder cubrir debido a que pueden ofrecer tasas competitivas para refinanciar préstamos estudiantiles. Así que a partir de agosto, falta un mes, ese podría ser un, como se dice en español, un catalizador, un catalyst positivo para SoFi de agosto en adelante. Vamos a revisar ahora a Tessy. Tesla retrocede el día de hoy un 2.10% y cierra su cotización en bolsa a 276 dólares con 54 céntimos. Antes de pasar al análisis técnico, Tesla va a estar reportando earnings pronto. Ustedes saben que este pasado fin de semana tuvimos la noticia de que Tesla presentó unos números de deliveries o de venta de vehículos bastante mejor de los esperados y esto es a consecuencia de que básicamente el precio de los vehículos se ha estado reduciendo de manera significativa. Entonces, claro, se enfocó la noticia como algo extraordinariamente positivo. Yo diría que es semi-positivo porque el mayor problema que tiene Tesla en este momento es el margen de ganancias por vehículo, el Automotive Ross Margin. Y no vamos a saber exactamente cómo luce el Automotive Ross Margin que ha estado cayendo, digamos, de manera claramente apreciable en los últimos trimestres, desde 31% prácticamente que fue el tope de, digamos, el porcentaje de ganancia por vehículo que Tesla estaba ganando, valga la redundancia, a prácticamente 18, 17% que fue el último, fue el Automotive Ross Margin que presentaron en el último reporte de earnings. Así que los mercados cuando venga el próximo reporte de earnings ya saben que Tesla está, por supuesto, vendiendo, todavía siendo capaz de vender sus vehículos de manera aceptable o digamos que más que aceptable en este momento. Pero ahora la gran pregunta es el margen de ganancia. ¿De qué me sirve a mí que estés vendiendo más y más vehículos si el dinero que estás percibiendo por la venta de cada vehículo está decreciendo de manera significativa? De paso que estos vehículos, ustedes saben que yo tengo un Tesla, para cualquier otro, como decimos, se dice en inglés el OEM o digamos cualquier otra empresa que fabrique vehículos, cuando se fabrique el vehículo también viene la parte, se asocia a la parte del servicio, cambio de aceite, ustedes saben la rotación de las llantas, etc. En el caso de Tesla, estos vehículos ni siquiera necesitan cambio de aceite, es decir, la parte de servicio, la parte de mantenimiento del vehículo es muy, o el costo por concepto de mantenimiento del vehículo es sumamente bajo, motivo por el cual Tesla no tiene un, digamos, un torrente de facturación importante por la parte de servicios y necesita tener un margen de ganancias, digamos, elevado que ha venido desplomándose de casi 30% a 17 y 18%, así que los números de venta de vehículos hay que tomarlos con un grain of salt, como se dice en inglés, porque ahora queda ver exactamente cómo luce el, digamos, el porcentaje de ganancia que Tesla obtiene por la venta de cada vehículo, porque en el último reporte de earnings ni siquiera Elon Musk se quiso comprometer a un porcentaje específico y ha venido retrocediendo de manera apreciable. En el caso de Tesla, si la comparamos con SoFi, acá tenemos una tendencia al alza, tenemos una línea de promedio, ya pasando a la parte técnica, tenemos una línea de promedio de 100 días en posición de ascenso, sin embargo, seguimos observando una línea de promedio de 200 días, esta línea roja que ustedes observan por acá, en posición de decliver, línea roja, línea medio vino tinto. Esta es una señal de que todavía no podemos confirmar que Tesla está en una tendencia al alza. Tenemos una línea de promedio de 5 días en posición de ascenso, lo cual es muy positivo. Tenemos un higher high, un alto alto, también muy positivo a nivel técnico y a diferencia de SoFi no podemos decir que estamos observando por acá un lower high o un bajo alto, porque Tesla tendría que retroceder un poquito más. Así que podemos alegar que tanto en gráficos mayores, así como también en gráficos menores, por acá los compradores están bajo el total control de Tesla, pese a que tenemos una línea de promedio de 200 días en posición de decliver. Miren, Tesla, y yo les he venido explicando esto a ustedes una y otra y otra y otra vez, esta es la mesa más caliente en el casino de las opciones. Siempre, siempre. Nosotros en nuestra comunidad del Bailíngol, antes de que inicie cualquier sesión de bolsa, yo siempre le comento a la comunidad a cuáles son las acciones que más se movieron en la sesión anterior en el mercado de opciones, call options y pure options. Ahora, ¿qué ocurre? Tesla ha subido, esto es lo que yo se los expliqué a ustedes en mi último video en relación a Tesla, Tesla ha subido desde, esto fue desde cuándo, desde mediados de abril a la fecha, ha subido 92%. Este ascenso de Tesla, desde 148 dólares hasta prácticamente 275 dólares, lo cual a mí me forzó a cerrar la posición que les acabo de comentar, fue básicamente un gamma squeeze. Teníamos a muchísima gente comprando call options out of the money, que es una estrategia alcista, y esto estaba forzando a los market makers o a los goceadores de mercado a seguir comprando acciones de Tesla una y otra y otra vez para poder cubrir los call options que estaban vendiendo, porque los market makers venden call options naked, por lo general no tienen, digamos, el colateral garantizado. Se produjo un gamma squeeze y en este momento las opciones de Tesla y sobre todo los call options son sumamente costosos. ¿Eso en qué se traduce? En que tuvimos esta acción subiendo un 100% y los market makers, los hacedores de mercado, los que venden los call options, están saturados de acciones de Tesla, motivo por el cual se requiere que se compre o que se incremente significativamente la compra de call options para que desde un punto de vista mecánico se pueda forzar a los market makers a seguir comprando acciones de Tesla, de modo tal que Tesla potencialmente pueda llenar el siguiente gap que todo el mundo está esperando que llene, hasta 300 dólares. Imagínense, hasta hace una semana y media se estaban transando en el mercado de opciones cerca de 4 millones de contratos de Tesla en un solo día, de los cuales 60-70% eran call options. El día de ayer se transaron 1.8 millones de contratos, por aquí tengo la información, de los cuales 52% fueron call options nada más. De modo tal que porcentualmente la compra de calls ha disminuido y también desde un punto de vista numérico la compra de calls ha disminuido, así que Tesla tiene por arriba de esta resistencia cerca de 287 dólares. Tiene un muro, un techo que le va a costar superar. No estoy diciendo que no lo puede hacer, el GameSquiz podría continuar, pero se necesita que se compren muchísimas acciones, prácticamente a the money, al precio actual, y los call options que se están comprando, como son muy caros, se compran con strike prices de 300 dólares, 300 de dólares, de modo tal que los market makers no están siendo forzados a comprar más acciones de Tesla. ¿Qué podría estar ocurriendo entonces por acá en el corto plazo? Bueno, de hecho voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de 4 horas y vamos a revisar la estructura de mercado de Tesla. De Tesla, nosotros en nuestra comunidad le decimos Tesla y luego vamos a ir a revisar Palantir. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver, miren ustedes, la demanda ha retrocedido de manera ostensible, está tratando de recuperarse. Noten que ustedes como el suministro también ha retrocedido y está empezando a recuperarse y a punto de saltar por arriba del promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la demanda y el suministro, entre los compradores y los vendedores, prácticamente tenemos acá un empate. En este momento Tesla podría ir literalmente en cualquier dirección. Acá tenemos un elemento técnico muy positivo que es la línea de promedio de 5 días. Esta línea blanca que ustedes observan por acá refleja una posición de ascenso esto es positivo. De modo tal que sí, en las próximas sesiones de bolsa, si Tesla puede consolidarse por arriba de cerca de 272 dólares, esta podría ser una señal, o una visita rápida a 272 dólares, podría ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para llenar nuevamente este gap que se ha llenado en dos oportunidades y que no se ha podido superar hasta cerca de 284 dólares porque ya se ha fallado allí en dos oportunidades. Si se puede tomar un trade con Tesla desde 273 dólares aproximadamente hasta 283 dólares, estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de casi un 4%. Así que esta área de los 270 dólares es un área muy importante de soporte para los bulls de Tesla. Si se llega a romper ese soporte, también podríamos esperar que se presenten compradores cerca de 266 dólares, que se trata de un área previa de resistencia de finales de junio y este es también un área previa de resistencia de mediados de junio. Así que esta es la situación que tenemos en este momento con Tesla. ¿Será que va para los 300 dólares? Dejen un comentario por allí y háganmelo saber. Van a tener que comprar muchísimos más calls que estén at the money o in the money preferiblemente para forzar a los market makers a seguir comprando acciones de Tesla para cubrir los call options que están vendiendo. Vamos a revisar ya por último a Palantir, otra acción que a ustedes les encanta. Hoy retrocedió un 3.63%. Cierra su cotización en bolsa a 15 dólares con 13 céntimos. La misma situación que les acabo de comentar con SoFi, bastante similar. Noten cómo Palantir marcó un 52-week high o un precio más alto de las últimas 52 semanas a cerca de 17 dólares allí en esa sobresaria. Los balsistas fallaron en dos oportunidades y los vendedores se presentaron. Tan es así que Palantir retrocedió hasta casi 13 dólares con 30 céntimos. Luego se salta la alza y en este momento estamos observando una línea de por medio de 5 días en posición de ascenso, lo cual es una buena señal. Esta acción retrocedió hoy un 3.63% y cerró su cotización en bolsa a 15 dólares con 13 céntimos. Por acá también podemos observar y como les acabo de comentar en el caso de SoFi, un lower high, como decimos en inglés, o un bajo alto, lo cual es una señal de que tal vez esta tendencia al alza podría estar por ser revertida. Sin embargo, los compradores están en total control tanto en gráficos menores así como también en gráficos menores. ¿Por qué? Porque tenemos una línea de promedio de 200 días en posición de ascenso, línea de promedio de 100 días en posición de ascenso y como les acabo de comentar, una línea de promedio de 5 días también en posición de ascenso. Hoy se cerró la sesión de bolsa ligeramente por arriba de 15 dólares con 5 céntimos. Esta es una buena señal para los Bulls, pese a que se cerró por debajo de la línea de promedio de 5 días, pero se pudo mantener como soporte un área previa de resistencia para Palantir de mediados de mayo. Si esta área previa de resistencia que ahora va a actuar como un soporte o podría actuar como un soporte sigue actuando como tal como soporte, se podrían estar reuniendo fuerzas para saltar desde 15 dólares aproximadamente hasta el siguiente gap que se podría llenar potencialmente acá hasta 16 dólares con 15 céntimos lo cual repercutiría en un trade que dejaría una ganancia de un 8%. 16 dólares se trata de una área previa de resistencia del 13 de junio. Así que en el caso de Palantir todavía tenemos una tendencia al alza, no ha ocurrido nada malo, un bajista diría bueno, pero por lo menos tenemos acá un lower high, un bajo alto, esa es una señal de que la tendencia podría cambiar, yo eso lo discutiría, lo rebatiría porque tenemos a todas las líneas de promedio en posición de ascenso, así que salvo que ocurra algo inesperado con los mercados sigan retrocediendo, ustedes saben, creo que Palantir podría mantenerse cerca de estos niveles, sin embargo, vamos a revisar la estructura de mercado, noten ustedes como la estructura de mercado la podemos cotejar con el gráfico técnico, miren ustedes como la demanda se desplomó, recuerden que arriba están los compradores, abajo están los vendedores, la demanda se desplomó, ahora noten como vuelven a presentarse los compradores, esto coincide con el ascenso que acabamos de observar o que estamos observando recientemente de la línea promedio de 5 días, el suministro está tratando de subir pero todavía está por debajo del promedio, lo cual me hace creer que en condiciones normales de mercado estos 15 dólares podrían actuar como soporte y Palantir podría estar rebotando al alza o si se rompe este soporte tal vez también se puedan presentar compradores cerca de 14 dólares que se trata de un área previa de soporte de inicios de junio, así que con Palantir Technology o Palantir Tech vamos a finalizar nuestro video del día de hoy, si quieren que siga grabando este tipo de videos de análisis específico de acciones, déjenme un comentario Álvaro, analízame tal acción, analízame la otra acción, si yo noto que en un día se me va a complicar grabarles un video como este regular digamos de YouTube también puedo facilitarles un momento destacado a lo largo que los puedo grabar a lo largo de nuestra sesión de bolsa del Bilingual Stock Market Channel y lo puedo subir de inmediato a YouTube así que